Hola, ¿qué tal? Yo soy Cositas y quiero darles una muy buena noticia. ¿Viste tu libro de Navidad? En la compra de cualquier libro de Penguin Random House, más 250 pesos, puedes llevarte un suéter para tu libro. Lo puedes encontrar en Gombi. Un abrazo a todos mis amigos lectores y felices fiestas. Y yo, a vestir mi libro.